Hola! 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 Ese ruido viene de esta roca. Esto es muy peculiar. ¡El agua! ¡No pongan! ¡Qué humillante! John, hay algo peor. Princesa Tigridia. Buscamos, como siempre, a Peter Pan y su escondite secreto. Por suerte, los amigos que lo conocen cayeron en esta parte de la jungla. ¿Los has visto? Dice que lo siente, pero no. Mi Garfio dice que sí, princesa. ¡Oye, tú! ¡Suelta esa salvaje! ¡Gran... ¡Gran... ¡Salvaje! ¡Gran... 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 ¡Gran...